A mucho orgullo, soy guanajuatense, tierra del Bajío, bendita de Dios. Y para muestra, está en la montaña, el Cristo que cuida de nuestra región. A conocerlos invito a mi tierra, en donde de todo tenemos aquí. Porque así es Guanajuato, señores, tenemos bastante de qué presumir. El 16 de septiembre, señores, allá por Dolores, la historia empezó. Fue con el grito de la independencia, que el gran cura Hidalgo a lucharnos llamó. Y desde entonces, vivimos luchando, sin bajar la guardia, por nuestra nación. En Guanajuato siempre prosperamos, porque siempre estamos al pie del cañón. Toda mi gente son hombres formales, que a todo el Bajío lo hacen prosperar. Lo han demostrado con garra y coraje, y no hay quien se raje para trabajar. Grandes empresas mundiales tenemos, gracias al progreso y sistema estatal. Es Guanajuato diamante pulido, su fama se ha hecho internacional. Soy de puro Guanajuato, donde la vida no vale. Donde la mujer es bella y sus hombres muy cabales. Ya lo dijo José Alfredo, la vida no vale nada. Hay que gozar de la vida, porque muy pronto se acaba. En Guanajuato estamos al día con tecnología y la exportación. En la cultura y la agricultura, andamos al cien, casi casi al millón. Hay mucha industria y maquiladoras, fuente de trabajo, lo más principal. También contamos con ensambladoras, nadie nos iguala en la parte industrial. En Salamanca. En Salamanca, Celaya y Romita, Dolores Hidalgo y su catedral. También Silao, Moroleón y Abasolo, Fuera Amaro y Péjamo, no he de olvidar. En Acámbaro y en Corralejo, San Miguel de Allende, me he ido a pasear. Buenos cerros y jinetes, aquí lo tenemos todo. Desde el paso de la muerte, hasta una monta de toros. Lo mismo con el mariachi para escuchar un buen son. Porque aquí en mi Guanajuato somos duro corazón. Desde elань. Desde el哑 Desde el tiempo, esa incómoda será libre. Y desde el tiempo, sí. Gracias.